Nunca imaginé que nuestro amor acabaría si no más Qué difícil es aceptar la triste realidad Como un sueño puro, un sueño hermoso que no podré olvidar Te recordaré y siempre en mi mente vivirás Mi pobre corazón herido No quiere aceptar la triste realidad Mi pobre corazón herido No deja de llorar por ti Mi pobre corazón herido Quisiera saber toda la razón por la cual ya no me quieres Nada te faltó No deja de llorar por ti Mi pobre corazón herido Herido No quiere aceptar la triste realidad Mi pobre corazón herido No deja de llorar por ti Mi pobre corazón herido Mi pobre corazón herido Mi pobre corazón herido Mi pobre corazón herido